Prepárate para escuchar los éxitos del momento, temas inmediatos, una agrupación totalmente original, prepárate pues no podrás controlar tus movimientos, con ustedes la edición musical perfecta. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 en mi olor, en mi olor, de los pelos que me llega, la mayoría. Que me dice, mía mía, que me dice qué calor. Qué calor, qué calor, qué calor yo tengo. Me voy a ver suyo y tengo un temor. Toma, que toma, toma, que toma, que toma, Toma, que toma, Toma, que toma, que toma, Toma, que toma, Toma. Toma, que toma, que toma, Toma, que toma, Toma. En mi, y ahí, y ahí, y ahí. Ese es me, ese me. rejeto… Yo tengo novio, yo tengo novio que me lleva a la bahía. Que me dicen mija me dice que calorve que calor, que calor yo tengo vibos, mucho más y mucho menos tengo. Toma que toma, quem toma, que toma, quem toma, quem toma, damn. Toma que 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 toma tán Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Este meneito, este meneito, 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 meneito Y ya comenzó la vida en esa mocheta Y dónde está el ángulo se arriba Mámonos arriba, manos arriba, manos arriba Mámonos arriba, todo mundo bailando y grande, cosiendo bonito ese grito de la chica y donde está el chifrido en los hombres ese ambiente ya se está poniendo bueno 46 años venida a Radio Fónica la consentida de Matías Romero y queremos que ese ambiente se vea bonito en esa noche vamos a hacer las palmas arriba manos arriba manos arriba manos arriba todo el mundo con las manos arriba y no me la vano porque vamos a hacer esto que dice así todo el mundo volviendo hacia donde estamos nosotros que se vea sienta venga, adición y con las manos arriba todo el mundo vinculando estirro vamos a hacer este movimiento que dice izquierda derecha izquierda derecha que se vea bonito, venga izquierda, derecha 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 ¡esco! Arriba abajo Arriba, abajo, arriba, abajo y dice arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, vamos Y arriba la América Y arriba la chica Y no con balde, aquí no Aquí manda la América Y arriba la mujer Y las solteras, y las solteras, y las solteras,, y las solteras con las manos arriba y los mantera con esas manos arriba Toma que toma, que toma, toma que toma, toma Toma que toma, que toma, toma que toma, toma, toma Toma aquí, ahí, ahí, ahí Eso es bonito, ese bonito Es un minuto, 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 minuto ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? Si ves una señora y ella aún no ha robado amarillos, no nos ve ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? Si ves una señora y ella aún no ha robado amarillos, no nos ve ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? Si ves una señora y ella aún no ha robado amarillos, no nos ve ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? ¿Qué tiene ella? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas contigo? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú? Siempre eres una señora y eres una compadre contigo Siempre eres una señora y en la hora roba maridos No lo ves En la derecha Siempre eres una señora y en la hora roba maridos Siempre eres una señora y en la hora roba maridos No lo ves Soy la cantera y en la hora roba maridos Por cuatro sedes, cuatro horas y en la hora roba maridos No se ve conmigo, no se ve conmigo, no se ve conmigo A una señora y en la hora roba maridos Es un amor, es todo viviente Un talla de atarro, que tira su viento No puede compararse nunca nunca Recuerden que quiero dar más amor En la derecha Y el antiguero de robar a mi marido también va a besar. ¡Saludacito! 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 Quédate conmigo, no vale más que tú 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!